¡Suscríbete! 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 ¡Nos llevamos a pasar la gizana! ¡Linoso! ¡Vamos! ¡Como dice! ¡Voy cantando! ¡Dale, dale! ¡Vamos para el canal! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya estoy cerrado! ¡Ya estoy cerrado! ¡Cuanten aplausos! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Y nos vemos pronto! ¡Chau, chau! ¡Gracias!